¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo hago para tener 100 seguidores? ¿Sino interrogación? ¿Sino interrogación? ¿Sino interrogación? Bueno, sí, mi querido amigo, cuando te refieres a 100 seguidores, me imagino que te refieres a 100 suscriptores en YouTube o en Facebook. No sé. ¿Están preguntando desde Facebook? Entonces, ¿están preguntando eso? A ver, hombre. Bueno, vamos a contestarte como si fueran 100 suscriptores de YouTube. Mira. Sé ser como eres. Es un consejo que te puedo dar. También, intenta publicar tu canal en varios grupos de Facebook. A varios amigos tuyos, como he dicho yo. Bueno, sigamos. ¿Qué te inspira para hacer videos? Carita con tafitas. Bueno, mi querido amigo, lo que me inspira para hacer videos son ustedes. En realidad, son ustedes. Porque sin ustedes, o sea, ¿hacer videos para quién? Para ustedes. Esto es lo que me inspira a hacer videos. ¿Cómo hago para vender bonice? O sea, bonice. Bueno, Elkin. Para vender bonice es muy sencillo. Ponte una gorra de bonice, de bonice. Lleva tu negrita, tu negrita. Y a venderse, digo, hermano. Póngase a vender. ¿Cómo hago para pajearme en paz? Esta pregunta es un poco más loca de lo normal. Bueno, amigos. Para bajarte en paz, debes que seguir estos tres pasos. Primero, asegúrate que la casa esté sola. Segundo, pon, cierra tu puerta con seguro. Bien asegurada por si llega. Y tercero, pon video bien porno full HD. Bueno, ahora falta lo más importante. ¿Qué es para ti? Para mí no, para ti. Busca una lupa y una pinzita así como esta. Y empieza a buscar tu miembro. Y lo vas agitando. ¿Cuál es tu mayor deseo? Sin interrogación. ¿Ser un youtuber para hacer reír? ¿O para ser famosito? Sin interrogación. Ganar éxito. Juntos. Responde. Bueno, eh... Creo que esto es una pregunta... Dos preguntas que llevan a una. Esta pregunta es como dos preguntas que llevan a una. Por ejemplo, dice... ¿Cuál es tu mayor deseo? Mi mayor deseo, en realidad... Hacer mi consola, mi propia consola de videojuegos. ¿Ser un youtuber para hacer reír o ser famosito? Pues... Pues... Esto... Esto... Esto lleva como... Se une. Se une. Porque si vas a hacer reír, si vas a hacer reír varias personas, hay que ser famosito. Como dices tú, famoso. Pero si no eres famoso, ¿a quién vas a hacer reír? Entonces, hay que responder. Me imagino que también quiero ser youtuber, pero con la ayuda de ustedes. Buena pana. ¿Qué opina tu familia de lo que haces? Bueno, mi familia. Nada. Normal. A ver... Mis hermanos me apoyan. Y... Mi mamá también. Mi papá no sabe que hago videos, pero... Me imagino que me apoyará. ¿Vas a ir a la universidad a pesar de ser youtuber? Claro, coel. Y empiezo a estudiar ingeniería de sistema, mecatrónica, soldadura, mecánica de bíceps. O sea, lo voy a estudiar varios. Vaya... Varios carreros. Solo quiero decir que vendo tamales. Ok, no. ¿Carita triste? Hola, mami. Estoy en YouTube. Ok. Un saludo, amigo. Ah. Mancrabá. Eh... Bueno, sí, mi querido amigo. Kevin Ramírez. También un saludo para ti. Gracias por ver mi video. Y... ¡Maica! ¿Cuántos años tienes? Un saludito, XD. Bueno, yo tengo 16 años. Eh... Tengo la cara de 16. No sé. Digamos ustedes. Téanlo aquí en los comentarios. Me gusta que ustedes también participen en mis videos. Y de pronto saldrán algunos comentarios en el próximo video. Así que... Bueno, antes que estén en el video, le quería decir tus cosas. La primera era que este tipo de video lo hago como para que ustedes sepan un poco más sobre mí. Aunque todas las preguntas no hablan sobre mí, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Y la segunda era que les quería agradecer mucho, 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 mucho por todo lo que han hecho por mí. O sea, gracias por darle like, de todo, por compartirlo, de todo. Les quería decir que gracias. Y si eres la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides darle pulgar arriba si te gustó. Y mira los otros videos anteriores, a ver si te gustan y te suscribes. Bueno, y adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.